Bueno, vamos con Flor a otra parte de este Palacio de Gobierno. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, como les decíamos al inicio de esta transmisión, nos encontramos en el salón principal de Palacio de Gobierno. Aquí en un momento más se dará cita el gobernador del estado de Michoacán, Azaró Cárdenas Bartel, para, desde balcón central de este Palacio de Gobierno, a emular el grito de Don Miguel Hidalgo y Costilla, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, donde arengaba a la población mexicana a liberarse del yugo español. Dependencia, el 19 de octubre de ese mismo año, de 1810, Don Miguel Hidalgo y Costilla declaró la abolición de la esclavitud, y es así como inicia nuestro México, la vida independiente, se declara la abolición de la esclavitud, y comienza también la lucha de nuestra independencia nacional. Hoy tenemos una gran libertad, tenemos un México democrático, y en este México estamos creciendo, y este México es el que queremos para nuestros hijos. Un México participativo, un México donde el paternalismo ya no exista, donde el ejercicio gubernamental, el ejercicio del gobierno, también se vincule con la participación social, y que esa participación social también sea muy responsable. Así es, Rafa, la libertad representa una antítesis de la esclavitud, y ha sido el objeto predilecto de las tendencias y pensamientos de mujeres y hombres, porque era también el único medio de conquistar la posición a la que estaban encamados. Además, la libertad es una facultad que tenemos todos para actuar, según nos parezca, en un sentido u otro, y todos somos responsables de nuestros sacros. También desde pequeños alentamos el instinto natural de lo que es la libertad, y más tarde lo desarrollamos, y precisamente la libertad es lo que estos perros, estos sean los patrióticos, es lo que nos demuestran.